¿Cómo queda pospaso conformado Juntos por el Cambio aquí en el Partido de la Costa? ¿Qué opinión te merece la elección que hizo Juntos por el Cambio? Creo que la elección de Juntos por el Cambio de nivel local realmente ganó la primaria y la ganó bien, logró mantener casi todo el caudal de Burris, que muchos pensaban que podía llegar a tener boleta negativo y la verdad que no, o sea, fue muy poca la diferencia, así que logró mantener ese caudal y le ganó a las otras dos listas, incluso por lo que había visto a última hora también sumadas, es decir, que ya no se podría hablar de que la existencia de la lista de Matías Porta en el cuarto oscuro era lo que lo beneficiaba, yo creo que igual fue un triunfo legítimo. Obviamente sigue entrando la minoría por parte de la lista de Marcos García y al superar el 30%, que por los números que vi estaría en un 33% de los votos del Frente, obviamente estamos hablando, le tocaría a esa lista el tercer candidato a concejal titular. Habrá que ver luego si se acepta la integración, si hay algún retoque, pero en principio, de acuerdo a los resultados, si Fernández, que era el primer candidato a concejal por la lista de Marcos García, tendría el derecho a ir de tercer candidato a concejal titular en la lista definitiva encabezada por Daniel López. Lo que creo que es importante destacar es que de Jesús saca la misma cantidad aproximada que los votos de Massa y Grabois sumados, de Jesús iba con la lista larga. Y el frente de lo que es Unión por la Patria termina siendo una muy buena elección cuando suman los votos de Favale, que era una boletita que claramente se llevó mucho voto propio con boleta corta o con boleta cortada de otros partidos políticos. Y ese voto de Favale, cuando vos lo analizás en lo macro, no me refiero a cada voto en particular, pero en lo macro, sería el corte que también le faltaba a la boleta de Milley. La boleta de Milley fue una boleta muy competitiva a nivel nacional, pero tuvo un corte bastante grande a nivel local. Por lo cual ahí lo que hay es un panorama de un 12% de votos, que es lo que sacó Favale respecto de la general. Un respeto de cómo va a jugar en la elección general. Es decir, si todo ese voto de boleta corta de Favale va a desaparecer, va a empezar la boleta larga de Milley fortaleciendo a Cavadini, o se va a mantener un corte importante y si va hacia la boleta de Daniel López tendría realmente una posibilidad muy grande y muy importante de ganar. Porque López, sumando el voto de López con el de Puerta, ya casi están los votos de Jesús. Queda ver ahora qué pasa con los votos de Cotoco, García y los votos de Favale. Yo creo que el resultado de esta primaria te demuestra que nadie es dueño de los votos. Entonces, la negociación debería ser obvia de gente inteligente que quiere construir alternativas de gobierno. Si luego le ganan el ego, quedará en mí. Ahora, vos fijate, y esto se ha hablado mucho, Daniel López enfrentó una elección casi sin el apoyo de miembros importantes de su lista. Y así todo la ganó. Por lo cual te demuestra que los dirigentes no son los que manejan los votos. Cada uno vota lo que quiere votar. Creo que a partir de ahora lo que viene es un esquema en el cual López y de Jesús tendrán que empezar un cabeza a cabeza para demostrar quién está en mejores condiciones de ganar y la gente en la que terminará decidiendo. Claro, por supuesto. Obviamente espero que todos los dirigentes de Juntos tomen conciencia de lo trascendente de esta elección y la importancia de estar ahí a un pasito de poder ganar la intendencia, ¿no? Pero el que se hace ganar o no es el voto de la gente. Somos Radio Noticias. ¡Gracias!